La compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dio a conocer un nuevo comunicado oficial del gobierno de Nicaragua en relación a la grave situación que ha creado Costa Rica al pretender lanzar a la frontera sur de nuestro país a inmigrantes cubanos irregulares. El representante de Nicaragua ante la OEA solicitará a este organismo no intervenir ante el caso de Costa Rica, ya que este debe ser discutido desde el SICA. Diputados de la Asamblea Nacional respaldan las acciones del gobierno de Nicaragua de resguardar la soberanía nacional ante las arbitrariedades de Costa Rica. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dictamina Ley de Seguridad Soberana. El vicepresidente de la República, el general en retiro Omar Hayes Leven, llegó hasta la Embajada de Francia a firmar libro de condolencia como muestra de solidaridad por parte del gobierno de Nicaragua por la brutal masacre este pasado 13 de noviembre en París.